Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad, te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, te juro yo te voy a amar. Yo le había hecho otra blanca canción, el amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, ha brindado el sol, las mejillas serás, las mejillas serás, el mozo y dulzón. Era la brinda el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre. Un bravo al flor, era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios cuando suplican tu rezo? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con mis labios? ¿Qué hago con mis labios? Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor. Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Solamente conozco la casa que habitas de noche cuando sueño con vos. ¿Qué hago con mis labios? Estamos frente a frente, nuestros labios no existen. Nuestros ojos son testigos que el amor existe. Nuestros ojos son testigos que el amor existe. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ya, ya, ya! ¡Ahora, ya! ¡Ahora, ya, ya, ya! Nada. Gracias.